Un trabajo conjunto entre policía y fiscalía hizo efectiva la desarticulación de una red de microtráfico en el municipio de Florida Blanca. A esta hora nos conectamos con Richard Brujes, quien tiene los detalles de esta información. Muy buenas tardes, adelante. ¿Qué tal compañeros? Muy buenas tardes. Pues efectivamente fueron capturados 13 personas pertenecientes a la banda Los Cholos que traficaban diferentes sustancias psicoactivas aquí en el municipio de Florida Blanca. Precisamente a mis espaldas está el lugar en donde realizaban el expendio de estas sustancias. En las últimas horas la policía metropolitana de Bucaramanga, en conjunto con la fiscalía, dieron un fuerte golpe al microtráfico, logrando desarticular la banda delincuencial conocida como Los Cholos. Estos 13 delincuentes se habían apoderado de esta zona en donde convergen tres colegios con 5 mil niños, niñas y adolescentes que se hacían vulnerables a este expendio. Un trabajo investigativo y agentes encubiertos logran captar en cámara a los delincuentes mientras distribuyen las sustancias. Un trabajo de alta cirugía nos permitió recaudar elementos suficientes para demostrar cómo se abastecían, cómo la distribuían y cómo era que crecía esta renta criminal. En lo que se ha hecho es un trabajo de días, de meses cortos para poder lograr este resultado. La segunda fase de ese operativo se desarrolló en la mañana de hoy, cuando logran realizar la demolición del lugar utilizado para el expendio de las sustancias. Vamos a respaldar la demolición de este lugar donde se generaban estos expendios, porque de nada sirve que capturemos a Los Cholos si dejamos los lugares donde se hacía el abastecimiento de microtráfico, porque puede llegar otra banda. Y nosotros no queremos que ninguna más llegue, sacaremos todas las que hay, pero no permitiremos que entre ninguna nueva Florea Blanca. Muy bien, pues en esta oportunidad fue el segundo golpe dado al microtráfico aquí en el municipio de Florea Blanca en lo que va corrido de este mes. Lo más preocupante es que estas bandas delincuenciales se están haciendo muy cerca a instituciones educativas. Esa compañeros es toda la información. Me despido desde el barrio La Cumbre, en el municipio de Florea Blanca. Sigan con más de Oriente Noticias.